200 años no es nada y es mucho En 200 años no se han roto las cadenas Y las cadenas hay que romperlas Pero eso es lo importante Se pueden romper esas cadenas Porque seguimos sufriendo discriminaciones de distinto tipo Seguimos sufriendo discriminaciones de género Discriminaciones ante la pobreza Discriminaciones con los niños Podemos cambiarlo Vamos a hablar de todo esto en el Festival de Córdoba En la Feria del Libro Hasta pronto